Estamos en la Plaza de Armas de Chivay, a tres horas de la Ciudad Blanca de Arequipa, desde donde vamos a partir a visitar a los cóndores en el cañón del Colca, y que es conocido por ser el cañón más profundo del mundo, por cierto. Tenemos ese gran récord. Y bueno, no solamente vamos a ver los cóndores en el cañón, sino que vamos a hacer varias actividades desde Chivay, así que quédate y escúbrelas con nosotros. Llegar a Chivay desde Arequipa es sencillo. Solo debes sumar un colectivo que te traerá en tres horas. Hay un par de empresas. Nosotros hicimos esta ruta en Centella. A menos de tres cuadras de terrenal terrestre de Arequipa. El costo es de 20 soles. Lo primero que ves cuando entras a Chivay es el arco del portal de ingreso, que es muy bonito. Avanzas unos metros, tienes una garita, y aquí detrás es el centro de apretación. ¿Qué vas a hacer ahí? Comprar tu ticket para ver a los cóndores en el mirador. ¿Por qué estamos en Chivay? Porque Chivay es el centro administrativo, digamos la ciudad como capital, de todo el valle del Colca y de la provincia de Cayó. Nosotros hemos venido aquí gracias a los amigos de Autocolca, y con ellos vamos a darte una información. No solamente esta ruta, sino también otros lugares que ver como Sibayo, Cayayi, Cabanaconde, Yanque, entre otros. Vamos a darte las oficinas en la Plaza de Armas de Chivay. Para informarte sobre este destino y sus rutas, en plena Plaza de Armas de Chivay, está la oficina de Autocolca, la cual puedes visitar para que te orienten mejor. Ahora, algo importante, ya que hemos venido sin tour ni agencia de viajes, debes encontrar un hospedaje para los días que pases aquí. A cinco cuadras de la plaza está Los Portales de Chivay, que no solo tiene buenas instalaciones, habitaciones cómodas y desayuno incluido, sino que puedes venir a su restaurante para degustar su almuerzo buffet bien variado con propuestas diferentes cada día. Así que, llegas, dejas tus cosas y como climatándonos porque está a más altura que Arequipa, regresamos a la plaza, porque en su esquina, junto a la iglesia, está la Avenida Salaberry, donde encuentras la Alameda Takitusui. Aquí podrás ver danzas tradicionales de todo el valle, y una cara conocida vistiendo uno de sus trajes más emblemáticos. Déjame saber en los comentarios si lo reconoces. Aprovechando que por aquí está el mercado, te recomiendo comprar Sanki o Sankayu. Es un fruto oriundo de esta parte de la región de Arequipa, y que puedes probar tanto solo, o como jugo, en sour, o incluso como postre. ¿Alguna vez habías escuchado de él o has probado Sanki? Ahora vamos a hacer un repaso de algunos lugares que puedes visitar en el Kolka, empezando por los pueblos más cercanos. A solo 10 minutos de Chivay, encuentras el pueblito mágico de Yanke. Todas las mañanas verás a los colegiales bailando wikiti en su plaza. Nos cuentan que así recaudan fondos para su promoción. Así que si pasa por aquí, ya sabes. Destaca aquí también su imponente iglesia inmaculada Concepción, hecha en Siyar, y que tienes la oportunidad de visitar en las mañanas. A 10 minutos desde aquí, puedes llegar también al sitio arqueológico de Uyohuyo, bien conservado y con unos andenes tremendos que se pueden ver desde que ingresas. En Yanke también encuentran los famosos e instagrameables baños termales de Chacati, para cerrar tu día con un buen relax. Nuestra segunda ruta es el Mirador de la Cruz del Cóndor, lugar por el que todos los turistas vienen para avisar al rey de los Andes. Puedes llegar con tubo o tomando un colectivo de Chivay, trata de hacerlo súper temprano, pero si tienes tiempo también puedes ir al mismo pueblo de Cabana Conde y a hospedarte en el Hotel Conturguasi, a una cuadra de la Placita de Armas. Es bien cómodo y tiene un restaurante para que cenes y descanses antes de madrugar para ver al cóndor. Estamos en los castillos de Kayai, a una hora más o menos del pueblo de Chivay, y son unas formaciones rocosas más conocidas como parayones que se han formado aquí y que nos dan esta idea de castillo, por eso se llaman así. Pero si hasta aquí sientes que le falta algo de sazón a este viaje, nos vamos al fondo en la hall, para tener una mañana llena de aventuras. Aquí podrás hacer kayak, degustar un rico almuerzo con trucha de la zona y pasear en caballo hasta nuestro siguiente destino. Ahora estamos en el Puente Colgante de Chivay, es un lugar muy bonito en realidad. Los chicos han realizado deportes de aventura, han hecho kayak y ahorita acaban de venir en caballo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es recorrer el pueblo de Chivay para ver la arquitectura, los museos, algunos lugarcitos más que están por acá. Chivay es un pueblo que se me ha llamado la atención visitar y pues que ahora ya tenemos la oportunidad de estar aquí y que está muy cerca de Chivay. Estamos en el mirador de los volcanes, que está a un par de horas desde la ciudad de Arequipa ya casi llegando a Chivay. Y aquí se pueden ver 8 de los volcanes más importantes de la región, entre los cuales están el Mismi, el Chachani, el Uvinas, que está en actividad actualmente, y también el Ampata, donde se encontró la momia Juanita. Durante este viaje también pudimos conocer el distrito de Pampa, Cañaguas, donde se realizó la inauguración del restaurante turístico Zumac y apreciamos un espectáculo de danzas típicas, un almuerzo con fraternidad y una exposición de artesanías textiles. Bueno, aparte del Valle del Colca, que no se conoce mucho, es el Bosque de Puruñe. Es un bosque de piedras con formaciones rocosas que nos recuerdan a las estalagmitas. Mira la inmensidad completa que tiene este bosque y eso que solamente estamos en una partecita. Para que vean que Colca no solamente son cóndares, entonces tienes que disfrutarla por completo. Hay otros lugares que también puedes conocer tomando servicios turísticos desde Chivay. O si tienes movilidad, como el Bosque de Piedras de Chocolaca o la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Pero digamos que eso es lo principal para poder ver en un viaje. Ahora, para los que estaban esperando la noche, sí, hay varias opciones donde puedes cenar. Pero, en la Peña Lasquenas, puedes encontrar un show de danzas tradicionales que cerrarán tu experiencia de la mejor manera. Eso sí, ven antes de las 7 de la noche para que puedas ver todo su espectáculo. Este video llega gracias a las gestiones de Mabel Supo de la oficina de Autocolca. con quienes mostramos un pedacito que puede ser nuevo para ti de la región Arequipa. Y así lo consideres en tu siguiente viaje. Anímate a conocer nuevos lugares en nuestro hermoso Perú, porque esto es Uchuri, coleccionando destinos.